La Puerto Rico Show Artur Pro Tour Circuito de Campeones La Puerto Rico Show Artur Pro Tour Circuito de Campeones La Puerto Rico Show Artur Pro Tour Circuito de Campeones La Puerto Rico Show Artur Pro Tour Circuito de Campeones La Puerto Rico Show Artur Pro Tour Circuito de Campeones La Puerto Rico Show Artur Pro Tour Circuito de Campeones La Puerto Rico Show Artur Pro Tour Circuito de Campeones La Puerto Rico Show Artur Pro Tour Circuito de Campeones La Puerto Rico Show Artur Pro Tour Circuito de Campeones Ahí los tienen, esta categoría es otra de las que se va a decidir en esta prueba Y estos son los participantes de la categoría C donde nos visita Haranx Megabot La categoría P, una de las que se va a decidir en esta categoría C donde nos visita Haranx Megabotron Pro Tour Circuito de Campeones La Organización de Campeones La Puerto Rico Show Artur Pro Tour Circuito de Campeones Y decidir finalmente que se va a decidir en esta categoría C donde nos visita Haranx Megabotron Pro Tour Circuito de Campeones Y decidir finalmente que él y se vamos a correr Pero el bote se siente muy bien En términos de todos los cambios que le habían hecho para las últimas carreras Pues estamos con lo mismo pero tratando de corregir las cosas que se rompen, que hemos tenido problemas Esperamos no tener problemas ¿Lo han probado? ¿Lo han probado en estos días? Sí, sí, estamos probando, llevamos un rato probando La Puerto Rican Power Boat Association has invited me back with the team that I'm working with And I'm very pleased to be back here in Puerto Rico ¿Your experiencia here before? My experience here before was I raced here four races and I was successful on two of the four Which was good for me and I'm hoping to race here again the beginning of 1997 How do you evaluate our tournament here? I'm amazed at the turnout, it's superior The hotel is a five-star place, I mean it doesn't get much better than this The food is absolutely superior, the hospitality from the racing associations They've been great, it doesn't get better than this And down there at the sea? The ocean? Oh, this will be great It's the ocean, it's just like racing offshore like we're supposed to Everybody can view it, they can see it very easily It should be an awesome race, it should be a great race And our boats, Don Koo, Winston's our pilots You've got very competitive crews Don Koo who races over in Europe, he's more than just a competitive crew Winston, Pepe Llama, he has come up through the ranks gracefully And he has become such a good competitor We brought some of the people from the United States Hurley Stapp, John Revin with Ohio Steel We've got How Sweet It Is, Carl Myers, Ed Kyer I mean it should be an awesome, awesome race out here Tell me something about your boat It's a 40 foot skater, very comparable to every other boat here in Open Class We're expecting to win, no doubt about it We hope we get the winning combination Precisamente, de ganar es que se trata Y a esta hora todos los competidores quieren ganar De ganadores se compone este grupo, el circuito de campeones Pro Tour Un esfuerzo combinado de todo el año que concluye en esta prueba internacional en Fajardo Cinco pruebas alrededor de toda la isla La combinación de corredores, auspiciadores, público y una junta de directores dirigida por Richard Christian Yo, ha sido tremenda experiencia Yo creo que ha sido tremenda experiencia Yo creo que en lo que yo pueda haber cooperado con el deporte Hemos ido progresando carrera a carrera Yo he cogido más experiencia Yo me siento bien satisfecho, de verdad que me siento muy satisfecho Me siento satisfecho por el offshore Yo creo que hemos hecho un gran adelanto Yo creo que tenemos un gran futuro Y es un deporte que definitivamente es un deporte que va para adelante en Puerto Rico Rápidamente En términos de consolidación de la organización Participación, calidad, exposición internacional, ¿cómo te sientes? Esto es una familia, esto es una familia Esto es una familia que le va a dejar saber al mundo Que Puerto Rico existe y el offshore tiene un lugar en el mundo ¿Satisfecho? Yo estoy bien satisfecho Yo creo que los muchachos han hecho tremendo trabajo Les tengo que dar las gracias a los muchachos de aquí, del grupo nuestro Que todo esto es gracias a ellos Si nadie hubiera trabajado de la manera que hemos trabajado No se lograría este internacional de la calidad que estamos bregando ¿Va a haber más tiempo de presidente? Yo no sé, eso depende de la junta de directores Yo le sigo al deporte mientras el deporte me necesite Ese es mi compromiso Y nuestro compromiso es llevarle toda la incidencia de esta prueba Comenzará luego de esta pausa El Pepsi Puerto Rico International Offshore Call No se retire Bien amigos, regresamos al Pepsi Puerto Rico International Offshore Call Muchísimo público ya en el área Una gran cantidad de embarcaciones Que se han acomodado en el área asignada para ellos Para poder observar la prueba Ahí están preparándose los competidores La adrenalina comienza a subir Preparándose todos, divididos en los dos grupos en los que se reparten las categorías para la partida Hay bandera negra ¿Qué significa Héctor? Esto significa que no hemos obtenido el permiso para dar la salida oficial Mientras tanto vamos a conocer las condiciones marítimas prevalecientes El mar completamente planchado, tranquilo, un día soleado Los vientos del noreste de 5 a 10 millas por hora Máximo oleaje para esta carrera de 2 a 4 pies Y la ruta para esta internacional entre las costas de Fajardo y las islas de Palomino e Icacos Esa ruta permite mejor visibilidad al público Así como a los botes que estarán en alta mar La salida de esta ruta de frente a Isleta Marina Dirigiéndose hacia el islote de Palomino Ahí doblarán a mano izquierda hacia Icacos Y de regreso a la salida Vamos a la vuelta, categoría 5 vueltas B y C 6, D y Prostock 7 Y la categoría Open van a 8 vueltas Un circuito de 9 millas cada uno Divididos como de costumbre en 6 categorías los participantes La salida dividida en 2 etapas Continúa la bandera negra del Base Boat Hay planchas de espectadores en la línea del circuito Esa es la razón primordial por qué tenemos bandera negra Cambiaron a bandera roja, ¿qué significa Héctor? Ya mismo estamos prestos a la salida En 2 minutos se levantará bandera verde e iniciará la carrera ¿Qué hacen los competidores en estos últimos 2 minutos antes de la salida? Mayormente lo que están haciendo en estos momentos es buscar posiciones Aún restándoles 2 minutos La adrenalina empieza a funcionar Empiezan a alinearse Rompen en milenarias Esperan la bandera amarilla Y todo es tensión precisamente en estos momentos Como estamos viendo Ya empiezan a alinearse El proceso de salida Está presto a comenzar Dividido en 2 grupos El primer grupo, Héctor, compuesto por La categoría A, B y C Ahí tenemos 15 embarcaciones Y 13 en la categoría Prostock y Open Bandera amarilla, ¿qué significa? Rompieron el milenaria Empiezan a alinearse Empiezan a ponerse paralelos al Facebook Que es el que le va a dar la salida Corren una distancia ya planificada Y la bandera verde está presta a elevarse Preparando, miren, observen ahí Qué hermosa vista de la salida Las aguas frente al conquistador Ahí está, dieron la salida, amigos De inmediato a buscar posiciones Rapidísimo en la parte derecha La embarcación azul Don Q Cristal al centro La roja arriba How sweet it is Little Richard a su lado Zero Gravity saliendo de pantalla En la parte baja y más arriba de todas Winston Y es la lancha Winston Quien se roba el tiro Junto a la lancha Don Q Cristal Están cerrando el camino How sweet it is en el centro No sabemos si tiene el paso La velocidad está incrementando Muy rápido How sweet it is en el medio Don Q Cristal Winston al frente Aprovechando la recta de salida Winston Ha tomado la delantera Sin embargo Algo está sucediendo La embarcación Winston no ha tomado la curva Al igual que el resto de los participantes Definitivamente ha perdido la ruta Y acabamos de observar Como la lancha Don Q Cristal Brinca a la estrella De la lancha How sweet it is Quien a su vez Sigue la lancha Winston Y están fuera de curso Y es la lancha Don Q Cristal Quien está en busca De la boya correcta Fuera de curso Parece que van camino a Vieques Esos dos Por el contrario Don Q Cristal Tiene la ruta exacta Y a sobre 100 millas Por hora La número 44 Winston Pero aún así No se han dado cuenta Todavía que están Fuera de curso Mientras tanto Don Q Cristal Mantiene la delantera Ohio Tiene en segunda posición Y ya How sweet it is Ha corregido el curso Se ha colocado En tercer lugar Y está Comenzando a descontar Y aquí estamos observando El proceso de la salida De la categoría A y B Donde están participando 15 embarcaciones Y a cada uno de ellos Se está alineando Junto al Pacebow Para continuar el proceso Romper milling area Y empezar a tomar velocidad Pueden observar el Pacebow A mano izquierda De sus pantallas Todos lo siguen Hasta la bandera verde Que está Presta a levantarse Y esas son las categorías Donde mayor crecimiento Más cantidad De nuevos participantes En este circuito De campeones Ahí está La salida Todo es emoción Todo es tensión Bandera verde en alto En estos precisos momentos Las máquinas A su máxima capacidad Las lanchas Ya están cogiendo Sus posiciones Y por el centro Es la lancha Wrangler Quien está avanzando Aquí vemos De la categoría La lancha La restauran La barca Y Toro Cycle De la categoría B Aprovechando Esa larga Recta De la salida Tratando De ubicar Mejor posición Tratando De llegar Al frente En la parte De adentro Si es posible A la primera Boya Big Man Photo Aquí en la categoría Y en la parte De adentro Lancha X100 Separándose Del grupo Baby Kamikaze Siguiendo De los pasos De cerca Wrangler Y es la Don Q Cristal A 120 Millas Por hora La Skater 40 Fajito Cerrayez Juan Oscar Cerrayez Aquí vemos Cómo están Volando Bajito Volando Bajito También Winston Se ha Reintegrado Al curso Cuarta Posición En la categoría Open Y en la lancha House With Invis En una Tercera Posición Uno de Nuestros Invitados Otra Skate Del 40 Toda Y cada Una De las Cuatro Embarcaciones Que tomaron Participación En esta salida Están sobre las 110 Millas Por hora Efectivamente Don Q Cristal Toma la curva Un poco abierta Se mete adentro Ohio Steel Se acercan Se aparejan Uno al otro Don Q Cristal En la parte Izquierda De sus pantallas Entra Ohio Steel Por dentro Se acercan Están prácticamente Parejos En este momento Utilizando la combinación Y ahí se mete También En la pelea De lleno House Sweet It is Los tres Ha pasado A la delantera Ohio Steel Don Q Cristal Queda segundo En un salto Espectacular Ahí Se sigue acercando Vuelve nuevamente Se acerca Don Q Cristal Don Q Cristal Afuera Le da alcance Nuevamente Don Q Cristal Pasa a la delantera De nuevo Queda segundo Ohio Steel Se acerca mucho También House Sweet Y Lisa En tercer lugar Los tres En la batalla Que clase De carrera A toda velocidad Vuelve de nuevo Ohio Steel Don Q Cristal Mantiene Ohio Steel Le está dando alcance Vuelve Ohio Steel Afuera Vuelve Don Q Cristal De nuevo En la parte baja Ohio Steel Don Q Cristal Que clase De lucha Se mantienen Bien parejos Don Q Cristal Vuelve y despega Una lancha Casi dos lanchas De ventaja Don Q Cristal Corre más En la recta Ohio Steel Lo hace en la curva Y luego de esta pausa Seguimos con esta gran emoción De regreso De regreso amigos Al Pepsi Puerto Rico Internacional Offshore Sigue la lucha Exactamente Donde la dejamos Y House En una tercera posición De la categoría Open Don Q En la primera Ohio Steel En la segunda Y House En la segunda Y House Continúa En la cuarta posición De la categoría Open Y realmente Winston ha comenzado A descontar ventaja Ya se siente La presión De Winston Es posible Que sus rivales Ya tengan conocimiento Que Winston ha regresado Y en estos momentos La lancha Ohio Steel Se ha ido Por el centro Del circuito Se fue por el lado Inquierdo Del bote De control De carrera Y esto fácilmente Le puede costar La carrera El único Que ha mantenido El curso correcto Todo el camino Hasta el momento Es Don Q Cristal Es el que está al frente No ha tenido problemas Está en la delantera Amplía la misma Ha quedado solo En esa primera posición Y aquí vemos La embarcación Ohio Steel Y está corrigiendo Está corriendo Y es la lancha Winston Quien va a ocupar La tercera posición Winston Ha recuperado Gran parte Del terreno Perdido Desde el principio De la carrera Y ahora están Los cuatro En batalla Don Q Cristal How sweet it is Ohio Steel Y Winston Donde no ha habido Cambio En la consistencia De Don Q Cristal Hasta el momento Salió al frente Se ha mantenido En la lucha Ha resistido Todos los embates Ha mantenido La ruta Y sigue en la delantera Y aquí en pantalla La lancha La barca Con los hermanos Martínez Cuarta posición En la categoría Monterrey La garita Con una tripulación De Gilberto Hernández Y Everto Pérez Esta es una lancha Just 24 pies Con dos motores Mercury 2.5 litros Compitiendo en la categoría A Con el número 4 Gran participación En la categoría Otra de ellas Lo es JT Express En estos momentos Compitiendo en la quinta posición Su tripulación Jorge A. Torres Jorge Torres Padre Y Carlos A. Cruz En total son 8 embarcaciones En la otra de ellas X100 FM A 75 millas En la segunda posición La tripulación Richard Caso Frank A. Roa Y Abiel Ríos Y están al frente La puntuación Para el campeonato Winston Peleando muy de cerca La lancha La barca Ellos dos son Los que están disputándose El Winston Offshore Championship De la categoría A En este momento En esta prueba Va en segunda posición Es importante La acumulación de puntos Para ese campeonato De la categoría De la categoría A Cualquiera de los dos Que falle Tanto la barca Como la lancha X100 Pudiera costarle El campeonato En la delantera En este momento En la categoría A Bitman Photo Express Esta es una lancha Que participa Como invitado En esta carrera Su tripulación Mike Werner Bill Hoodick Y Salvador Maldonado Esta es una manta 28 pies Con un motor Inboard De 472 pulgadas cúbicas Esta embarcación Está capacitada Para desarrollar Hasta 560 caballos De fuerza Y quizás Eso es lo que La mantiene Al frente En la primera posición De la categoría A Y en la categoría B Sam Swindler En tercera posición En este momento Su tripulación Rolly García Freddy Castro Y José Junior González De una lancha Cigaret 31 pies Con dos motores 510 pulgadas cúbicas Es una lancha Preciosa Y está en una tercera posición Al frente Baby Cammy Casi La lancha Wrangler Segunda Y Sam Swindler En la tercera posición De la categoría B Eso va en tercero Lo que va en segundo Es Wrangler Uno de los más consistentes Ahí está En la parte derecha Gilberto Cartaya Pintoresco Como siempre Saludando Y tirándole besos Ahora Al helicóptero A los compañeros Que van en el Gilberto Cartaya En Wrangler Junto a Reinaldo Cruz Y Ricardo Nevarez La lancha Pantera Con el número B 24 en una quinta posición Su tripulación Albert Mercado Carmelo Mercado Y Juana Cruz Y ese es Toro Cycle Cosmo 94 Está en cuarta posición En su categoría La categoría B Gilberto Toro Irving Toro Y Luis Cruz Su tripulación Es una categoría Bien competitiva El campeonato Está en manos De Toro Cycle Wrangler Y la lancha Pantera Cualquiera de estos Puede adjudicarse El campeonato O sea Que esta carrera Es bien significativa Para estos tres participantes Específicamente Independientemente De la posición Que estén cursando La líder En la categoría B Baby Kamikaze Debutante En el circuito De campeones José Santiago Juno Y Ricardo Acosta Su tripulación Y en una tercera posición De la categoría C La número 4 Abreu Power Car Con su tripulación Pepe Berto Y Ramón Rodríguez Esta es una de cinco embarcaciones Que participan En la categoría C Muestra inequívoca Del crecimiento Y el desarrollo Del circuito De campeones Pro Tour Y tenemos la lancha Toro Cycle En una tercera posición De la categoría B Va a ser rebasado Por la lancha Garage Rubén Midas Que en estos momentos Está en una cuarta posición De la categoría C Ahí está Ara Suba En la primera posición De esa categoría La categoría C Y la tripulación De la lancha Ares Megabuck Max Zilin Jason Zilin Y Juan Carlos Corrada En estos momentos En la primera posición Y dicho sea de paso Son campeones De la APBA Del 1996 Y ahí está Little Richard En la categoría P Con el número 69 Debutante De la embarcación Debutante De la tripulación Richard Christensen Jr Y William Ford Esta es una Motion 35 pies Con tres motores 2.5 litros Desarrollando Cerquita de los 300 caballos De fuerza Por máquina Little Richard Compitiendo en la categoría Pro Stock Una embarcación Que demuestra Mucha estabilidad Gran velocidad Y ha tenido consistencia Desde prácticamente La salida Hasta el momento En tercera posición Pero descontando Manteniendo la consistencia Y en la lancha Don Kukristal Con el número 88 En la categoría Open Continúa En la primera posición Seguido de Houseware Rays Detrás le sigue Ohio Steel Y en una cuarta posición Recuperando terreno Constantemente Cada vuelta Más y más cerca La lancha Winston Don Kukristal Primero en la categoría Open Se ha reducido considerablemente La distancia Entre una y otra Ahí vemos Ohio Steel En tercera posición Y Winston Que sigue arremetiendo Acechando desde el cuarto Ohio Steel Hace lo propio Contra Houseware Rays Que a su vez Le descuenta A Don Kukristal Ahí va la lucha Estableciéndose Por esa tercera posición Están corriendo Como si estuvieran Luchando la punta Ohio Steel En la parte alta De su pantalla Winston abajo Mientras tanto Houseware Rays En segundo lugar Hace lo propio Contra Don Kukristal Se agrupan Los cuatro Amigos Houseware Rays En este momento Se ha detenido Don Kukristal La única Que no había Confrontado Problemas Hasta el momento De inmediato Activado El sistema De seguridad De Pro Tour Faito Serrayer Levanta una de las tapas Comienza a observar A trabajar En los motores Aparentemente El problema Es más grave Está detenido Por completo La carrera Continúa Regresa A su posición Adentro Nos luce Que no van A continuar En la carrera Don Kukristal Vamos a una pausa Amigos Y retornamos En breve Con la continuación Del Pepsi Puerto Rico Internacional Of Shebarco Regresamos Al Pepsi Puerto Rico Internacional Of Shebarco Quedada la embarcación Don Kukristal Houseware Rays En pantalla Ha tomado la delantera En la categoría Open En segundo lugar Y acercándose Cada vez más Viene Ohio Steel Winston Winston Está en tercer lugar Delantera Houseware Rays Y Ohio Steel Mientras tanto Winston Poco a poco Regresa A la lucha Por esa delantera Y un comentario Aparte Elio Quiero señalar Que la carrera Que ha realizado La lancha Winston Ha sido espectacular Ya que perdieron Terreno Y en estos momentos La lancha Ohio Steel Está pasando Al frente Desplazando La segunda posición A Houseware Rays Houseware Rays No cede Más de 120 millas Por hora La 221 Exactamente Difícil Para el helicóptero Seguirla Lucha cerrada Están parejas En la parte derecha Houseware Rays Entra En la parte izquierda Arriba Ohio Steel Aparentemente Ohio Steel Corre más En este momento Despega Media Lancha Vuelve Houseware Rays De nuevo No cede Se han emparejado Nuevamente Amigos La recta larga Aprovechando Los dos embarcaciones Los pilotos De la misma Para ponerle El máximo De velocidad Sacándole El máximo A sus embarcaciones Vuelve De nuevo Ohio Steel A la delantera Y lamentable Mientras tanto La lancha Don Q Cristal Está haciendo Ciertos ajustes A ver Si puede Reintegrarse A la carrera Establecida La lucha Feroz Por la delantera En la categoría P Al frente Kamikaze En este momento Entra Little Richard También Restore Se establece En las tres No hay definición De posiciones Kamikaze Trata de mantener Little Richard Presiona También lo hace Restore En este momento Y aquí viene La lancha Restore Por la parte De afuera Trata de darle Alcance A la lancha Kamikaze Restore De pronto Kamikaze Little Richard Y Terminator En una cuarta Posición Continúa La batalla Continúa También La lancha P60 En la quinta Posición Powercat Los muchachos De Powercat Montaron Tres máquinas Nuevas Y están Haciendo Sus respectivos Ajustes Y continúa En una Segunda Posición La lancha C21 Nieves Atienza Low Office Y es la lancha Same La que ocupa La tercera Posición De la categoría B Primero La lancha Baby Kamikaze Y regresamos A Restore De la categoría Pro Stock Segunda Posición Bad Bison Charlie Haynes Su tripulación Restore Puede ganar Está bien cerca De la delantera En fiera lucha Por ella Y otra De las invitadas De los Estados Unidos Zero Gravity Con Roger Rex Y Scott Mander En estos momentos Compitiendo En la categoría C Y en la categoría P En cuarto lugar En este momento Terminator Henry Chettini Luis Barona Y ahí está Wrangler Segunda En su categoría La competencia Está ardua Específicamente En la categoría B Donde está Toro Cycle Pantera Y Wrangler Los tres Dependen De esta carrera Para la posibilidad De adjudicarse El campeonato Bitman Photo Express Invitado En la delantera En la categoría A Ha estado En esa posición Desde prácticamente La salida Y se ha mantenido En ella Bitman Photo Express Mae Werner Bill Hulick Y Salvador Maldonado Y es Restaurar la barca Quien ocupa La tercera posición Categoría Y quinta posición JT Express Tanto la lancha X100 FM Como Restaurar la barca Son los únicos Dos contendores Para el campeonato De la categoría A Y aquí tenemos La lancha X100 FM En una segunda Posición Detrás de Bitman Photo Y seguido Por Restaurar La barca Va Caminando Bien bonito En estas condiciones Marítimas Pantera Racing Donde va La única mujer En la ruta Juana Cruz Saludando Precisamente Y en este momento Pantera Toro Cycle Y Wrangler Lucha en la delantera En el Winston Offshore Championship En su categoría La categoría B Y es Toro Cycle Quien ocupa La tercera posición De la categoría B Y es la posición Mínima Que puede llegar Para que de esta manera Poder adjudicarse El Winston Offshore Championship De esa categoría Toro Cycle Sam Swindler Segundo lugar En esa categoría B Otra embarcación Que ha estado Bien consistente En esta prueba Sam Swindler Y precisamente En estos momentos Acaban de adelantar Una posición De la categoría B Van en una Segunda posición Los muchachos De Sam Swindler El líder De esa categoría En esta prueba Desde prácticamente La salida Ha sido Baby Kamikaze Y en una Tercera posición La lancha Abreu Power Car Con el número C4 De la categoría C Y es Jara Megabox Ocupando la primera Posición De la categoría C Ha mejorado Bastante Ya que el año Pasado Sufrieron Desperfectos Mecánicos Al principio De la carrera Fueron retirados En la segunda Vuelta Y ocupando La segunda Posición De la categoría C Garaje Rubén Mida Luis A Figueroa Padre E hijo En un skate Del 24 Pies Y en estos Precisos momentos La lancha Little Richard Rebasando La lancha Terminator Quien aparentemente Tiene Desperfectos Mecánicos Y consolidando La delantera En la categoría Little Richard Esta es una embarcación Motion De 35 pies Tres motores 2.5 300 caballos Por máquina 900 caballos En total Y a toda máquina Ahí está la lucha Por la delantera En la categoría Open En la parte alta Derecha de su pantalla Tremendo salto Ohio Steel Regresa a la lucha Nuevamente House of the Reef Ohio Steel Al frente House of the Reef Segundo John Ribbon Hurley Step La tripulación Del que va En la delantera Ahora es el otro El que brinca House of the Reef Comienza a despegarse Nuevamente Ohio Steel Regresa Winston También Los tres Están agrupando Ohio Steel Despega algo En la delantera Winston amenaza Seriamente Al segundo Encima De House of the Reef Estamos en la parte Final de la carrera Amigos Tremenda la emoción Todo el camino En la delantera Ohio Steel Se consolida en la misma Se acerca la meta Victorioso Ohio Steel Mientras tanto La lucha por el segundo Se establece Mantiene Cruz a la meta Ganadora Ohio Steel Mientras tanto La lucha por el segundo Violenta Winston se acerca Viene también Avanzando Mucho afuera House of the Reef Winston Ha dominado Winston tomó La punta Al entrar por dentro La última curva Entrando a la meta Winston Visuales tomados Por el crew De la embarcación Executor Y con la celebración Del ganador Ohio Steel Vamos a una pausa Y retornamos en breve Con la parte final De este programa El circuito de campeones Estamos en la parte final De esta prueba El momento de la celebración Ohio Steel El ganador De la categoría Open La categoría abierta Recibiendo la bandera De los checkers Que lo acredita Como el más rápido La embarcación Más rápida En esa En la categoría abierta El primero En completar La ruta Ohio Steel Se repusieron De todos los problemas Para ganar Little Richard Ganador de la prueba En la categoría P Y la lancha Winston Campeona Del año En la categoría Open Del Winston Offshore Championship Big Man Photo Ganó la prueba En su categoría Al fondo X100 Campeón del año Harax Megabot Ganador En la categoría Y Baby Camikaze En la B Y ahí están Los puntuación Del año En el Winston Offshore Championship Por categoría El campeón Del 1996 X100 FM Y en la categoría B El campeón Toro Cycle Desplazó Ardangler Pantera En tercer lugar Y el campeón Asegurado La categoría C Se lo lleva Nieves Atienza Low Office GTV Campeón Del año En la categoría T Para Prostock La lancha Terminator Campeón Del Winston Offshore Championship Y en la categoría Open Winston El campeón Del Winston Offshore Championship Y ahora Un compendio De lo más emocionante Del año En las cuatro pruebas Anteriores Del Winston Offshore Championship Ahí está Wilton En la parte de afuera Entre la parte de arriba Que es la parte de adentro De la curva Don Cú Cristal Entrando agresivo Al salir de la recta Plena curva Y ahí ha ocurrido Un accidente Se ha volcado La embarcación Don Cú Cristal Por primera vez En Puerto Rico La lancha Don Cú Cristal Ha sufrido un accidente Y de inmediato Los muchachos De Ranger American Los paramédicos A los segundos Del accidente Ya está En el tope De la embarcación En situaciones Como esta Lo que preocupa De inmediato Es la seguridad La salud De los participantes En este caso Los hermanos Serrayez Estaremos muy pendientes Mientras tanto Winston mantiene La delantera Ahí se ve El personal de seguridad Que se ha lanzado De inmediato Puesto En funciones Todo el operativo De seguridad De Ranger American Hay uno de los motores El motor derecho Está completamente Apagado Aparentemente La lancha Winston Se ha visto forzada A abandonar carrera Ya casi al final De la misma Y por lo tanto Ramallo Pepsi Es ahora Quien tiene La primera posición De la categoría Open Volvemos Sergio Al refrán No va a tener La lancha Si lo de atrás Corre mucho Así que Ramallo Cualquier parpadear De la lancha Winston Don Q Va a estar ahí Y cuidado Si también le pasa Porque esto ha pasado En varias ocasiones Entre estas dos lanchas Entre la lancha Don Q Cristel Entre la lancha Winston Tradicionalmente Estas lanchas Son de las más Compasas Algo está pasando Y Don Q Cristal Ha detenido Su marcha Precisamente De lo que estábamos Hablando Pero a la inversa Hablábamos de Don Q Cristal Que estaba pendiente De cualquier problema Que tuviera A Winston Y aquí ha sucedido Lo contrario Es Don Q La que ha tenido El problema La que ha detenido Su marcha Ahí están Y de inmediato A preparar su defensa Porque en Ponce Tendrán el reto De todas Se acerca Winston A la meta Y ganador Winston Don Q Afuera Winston Le da alcance Winston Pasó a la delantera Amigos Le cogió La parte de adentro Vuelve Don Q Cristal afuera Winston En la parte alta Al frente Despegan Un poco más De una lancha Se están acercando Peligrosamente Una a la otra Vuelve Don Q Cristal Aprieta Don Q Cristal Le da alcance Don Q Cristal Pasó a la delantera Y esta aceleración De la lancha Don Q Cristal Es la utilización De otro recurso Que tiene la misma Única En Puerto Rico Una transmisión De tres cambios Helio Y esto equivale Como si esta embarcación Tuviera tres hélices Y la utilizara A su mejor capricho Y producción Y eso es lo que estamos viendo Y en el área de Bajamar En Puerta de Tierra Conocida como la Boya del Hamburger Doblan ahí los de la categoría Open Don Q En la delantera Winston se acerca Y aparentemente Don Q Está confrontando Problemas Se está deteniendo Winston Le pasó por el lado Don Q Cristal Se ha detenido Tratando de descontar Están tomando riesgos mayores Y acaban de sabullirse La lancha Ramallo Y han detenido Su marcha Eso le rompe El ritmo A la mayor amenaza Que tenía Winston En este momento Que no lo vieron bien Vamos a disfrutarlo En movimiento lento El salto de Ramallo Espectacular amigos Observen ahí Emociones a granel Uno de los momentos Más dramáticos Y lo podemos apreciar En movimiento lento En todos sus detalles Precisamente por eso Es que hablamos Que este es el circuito De campeones Por el respaldo Del público Por la emoción De las carreras Por la calidad Desplegada Por el respaldo De los auspiciadores Y por el reconocimiento Internacional Hemos puesto El nombre de Puerto Rico En alto A través de todo el año Una vez más En la Puerto Rico Offshore Tour Cinco pruebas La Junta de la Junta de Directores De la Junta de Directores De Pro Tour Agradecemos toda la atención Que nos han dispensado A través de todo el año Y los invitamos Una vez más Al 6 de abril En Mayagüez La primera prueba De 1997 La octava edición La octava edición Del nuevo día Nuestro agradecimiento La super cadena noticia La super cadena noticiosa Ramallo Cross Printing Ranger American Marine Center Cotizar Volvi Seabarch Lupin Hotel El Conquistador Plaza Carolina Esta ha sido La quinta parte Del campeonato De puntos Winston Ha sido una realización De RBF Televisión Para Pro Tour Circuito de Campeones Encerrada El Conquistador El Conquistador antibiot